Ahí, por ejemplo, estamos viendo toda la descarga de las aguas residuales industriales, junto con las domésticas, toda una mezcla. ¿Y cómo podemos definir si es realmente agua residual doméstico, es agua residual industrial, o es agua residual municipal? Recuerden que el agua residual doméstico, según la normativa, lo define como agua residual de origen de las viviendas, los desechos fisiológicos, netamente, o sea, de cocina, lavado de alimentos, uso de servicios higiénicos, eso más que todo. Y las aguas residuales industriales, pues, de los procesos productivos que te podamos tener. La mezcla de estos dos es llamado agua residual municipal, la mezcla de estos dos. Entonces, ¿podemos nosotros hacer el tratamiento de estas aguas residuales municipales en una planta de tratamiento que estamos acostumbrados a ver con tratamiento biológico, tratamiento primario, tratamiento secundario, o solamente podemos hacerlo con tratamiento avanzado? ¿Qué tecnologías se pueden utilizar? ¿Cómo podemos hacer ese tratamiento? Recordemos de que hay un hay un pequeña, sin poner una pequeña confusión. Cuando yo lo de aguas residuales industriales, podemos hablar de valores de BO, de QO, aceites y grasas, coliformes altísimos. De BO puede estar en cincuenta mil, sesenta mil, setenta mil. Mientras que el agua residual doméstico, como se ha pasado, de que tenemos entre ciento cincuenta, ciento diez, ciento cincuenta, doscientos cincuenta, trescientos, quinientos, seiscientos, esos son los valores generalmente de la DBO, de un agua residual de origen doméstico. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos un tratamiento si estamos mezclando grandes, grandísimas cantidades de aguas residuales o de contaminantes en DBO? ¿Y eso pues puede alterar al plan de tratamiento? ¿Puede hacer todo un conjunto de problemas? Realmente sí. Y es que para esto tenemos que cuidar bastante con los valores máximos admisibles. Los valores máximos admisibles van a proteger, van a proteger que las aguas residuales que lleguen a nuestra planta de tratamiento no manobren nuestra biología microbiana en la planta de tratamiento. Porque los que van a hacer la mayor parte del trabajo o los los trabajadores que van a hacer el tratamiento de las aguas residuales van a ser los microorganismos. Nos vamos a ayudar de los microorganismos de toda esa ecología microbiana para poder, para poder hacer el tratamiento de las aguas residuales. Es por eso que es muy importante encontrar los valores máximos admisibles. Los valores máximos admisibles vamos a aplicarlos a las condiciones de aguas residuales no domésticas y finalmente nosotros podemos con seguridad hacer un tratamiento de agua residual municipal porque sabemos de que los valores máximos admisibles van a hacer de que las industrias hagan un previo mejoramiento de sus procesos productivos para que no todos voten al desagüe, el cual incrementan las cargas orgánicas o hagan un tratamiento previo antes de ser descargadas las aguas residuales a los colectores. Entonces esto es importante que nosotros podamos entenderlo bastante. ¿Sí? Bien. Teniendo todo eso, hemos visto por ejemplo los, los, las plantas, disculpen, las plantas de tratamiento usadas en el, en lima por ejemplo. Estos son reactores de lodos activados. Estos son areadores que están dentro de estos reactores que van a inyectar oxígeno y van a dar el oxígeno suficiente para que los microorganismos puedan desarrollarse, puedan generar una mesa completa en este rector y puedan eliminar la materia orgánica soluble o conocido como la de bio soluble en el tratamiento secundario. Estos tienen una eficiencia de entre el noventa al noventa y cinco por ciento. Son de una gran eficiencia, son altísimas sus eficiencias. Sin embargo, utilizan gran cantidad de energía, lo cual no lo hacen tan sostenible en zonas que puedan depender de una cuota familiar, puedan depender de un presupuesto limitado para costear los costos de operación, mantenimiento, energía eléctrica y mantenimiento de un especialista electromecánico, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Bien. Entonces, habíamos hablado en la clase pasada sobre la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos haciendo la plan de tratamiento, de los residuales? ¿Cómo saber qué opciones tecnológicas funcionan en mi SODA? Estudio, toda serie de preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Si bien hemos visto diferentes cursos, hemos asistido a seminarios y nos hablan sobre las tecnologías de tratamiento, las etapas, los procesos de digestión aerobia, anaerobia, ya todo bastante lindo en tema conceptual. Ya, pero dígame, ingeniero, ¿cómo empiezo a diseñar la planta? ¿Qué es lo que finalmente uno quiere saber para uno evaluar el funcionamiento de una planta de tratamiento, darle solución a los problemas que podamos encontrar en las plantas de tratamiento y saber identificar exactamente en dónde está el problema. Entonces, recordemos que hay principios para nosotros empezar a diseñar una planta de tratamiento. ¿Cuál es el primer principio? Conocer primero ¿Qué es lo que tengo como agua residual? ¿Cuál es la cantidad de agua residual que voy a manejar, que voy a darle tratamiento? ¿Qué calidad tiene esta agua residual en carga orgánica, en DBO, DQO, coliformes, sobre suspendidos, pH, temperaturas, aceites y grasas, entre muchos más, ¿no? Entonces, si ya sé qué es lo que tengo, cuánto tengo, ahora tengo que decir, ya, esta agua la voy a llevar a unas plantas de tratamiento, aquí le voy a dar un tratamiento con diferentes etapas y tecnologías, pero ¿qué voy a hacer después de ese tratamiento? ¿A dónde lo voy a llevar ese flujo de agua? ¿Lo voy a consumir? ¿Lo voy a regalar? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa agua residual? Entonces, aquí viene, pues, el segundo principio, es realmente saber qué voy a hacer, dónde lo voy a disponer, porque dependiendo de cómo y a dónde lo voy a disponer, voy a saber si es que la eficiencia de tratamiento, las tecnologías van a ser suficientes, necesarias, cuánto haya de terreno voy a necesitar y todo lo demás para diseñar mi plan de tratamiento. Incluso, si yo quiero evaluar cómo está una planta de tratamiento, mis ingenieros, ¿sabe qué? Usted que es ingeniero ambiental, usted que es ingeniero sanitario, por favor, asesórenos, miren, la planta de tratamiento de la población se está quejando porque hay malos olores, la planta no está funcionando adecuadamente, queremos saber cuál es el problema, ingeniero. Bueno, entonces, volvemos a los principios. Primero, yo necesitaría hacer para mi diagnóstico, ¿qué es lo que tengo? Pues, ¿no? De agua residual, ¿qué está ingresando? De repente está ingresando una carga de 60.000 de DBO y mi planta solamente está diseñada para 350 de DBO. ¿Qué está pasando? Por ahí una conexión clandestina de una industria está descargando deliberadamente y descargadamente sus aguas residuales. Entonces, por ahí también puedo encontrar el problema. entonces, vean que qué importantes son estos principios que son muy muy sencillos y son tan obvios, pero que a veces por ser obvios y sencillos, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces, cantidad, quiero saber cuál es mi caudal máximo, horario, la hora punta que se genera, cuál es mi caudal promedio, que en general, ¿no? Cuál es el caudal promedio diario para ver si el volumen de mis en ese tratamiento es lo suficiente. Cuál es el caudal mínimo de los aguas residuales para ver si las estructuras de prestatamiento están diseñadas para que funcionen aún con el caudal mínimo, porque si no todo se va a empezar a a quedar en el en el en la cámara de rejas, en el canal partial, en el diseño de los vas a saturar problemas. Igualmente con mi caudal máximo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? identificar la cantidad y la calidad de mis apresionales. Eso ya lo hemos visto la vez pasada, nos hemos desplegado, hemos visto cómo se va a medir estos caudales, los tirantes. Entonces, se grafica y se determina cuáles son mis caudales. Por supuesto que cuando no hay, pues, no una, una red de acantarillado, entonces voy a utilizar el cuadro de aportes per cápita. Pero ojo, esto es el último recurso, cuando ya no hay nada, cuando ya no hay nada de nada, ni información, no hay este, no hay una red de acantarillado, no hay una localidad cercana que que también tenga su red de acantarillado, no hay nada a cincuenta kilómetros a la redonda de alguna localidad que tenga las mismas costumbres, las mismas ideologías, los mismos usos y costumbres de las aguas. Entonces, si no tengo nada de todo eso, no tengo dónde recurrir a parte de campo. Por lo tanto, ya mi último recurso será ir al aporte per cápita. ¿Ve? También hemos visto cómo calcular, pues, ¿no? Recuerden que aquí en este aporte per cápita está en gramos por día, pero en la DBO, ¿cómo se calcula en miligramos por litro, ¿no? También hemos aprendido a hacer ese cálculo. El tema de, por ejemplo, los coliformes, ¿no? Es muy importante. ¿Cuánto es el aporte per cápita? Son dos por diez a la once. Número de bacterias o NMP, número más probable de bacterias por día, ¿no? Pero el resultado que nosotros queremos es en número más probable por cada cien mililitros. Entonces, lo vamos a relacionar con el volumen de agua que consume esta población. No habíamos visto de que más o menos para la DBO, si teníamos mil personas, multiplicábamos por cincuenta y teníamos los gramos de DBO. Pero también determinamos que estas mil personas consumían un volumen de agua. Entonces, esos gramos de DBO entre volumen de agua, nos resultaba la DBO en miligramos por litro. Lo mismo hacemos con los coliformes. Lo mismo hacemos con los sólidos suspendidos. Lo mismo hacemos con fósforo total. Lo mismo hacemos con demátodos, huevos elementos. Para poder nosotros ya identificar o proyectar qué calidad se está esperando de esa localidad de agua residuales y cuál va a ser mi sistema de tratamiento, ¿no? Bien, pero además, para que nosotros podamos identificar si en nuestro resultado de laboratorio nos resulta una agua residual que contiene DBO de quinientos cincuenta miligramos por litro, entonces nosotros revisando bibliografía de agua residual netamente doméstico, nos dicen de que si tenemos quinientos cincuenta significa que la concentración de estos contaminantes, o sea, la concentración de la DBO es fuerte. Si es doscientos cincuenta, podemos decir que está en el rango medio, y si es ciento cincuenta, ciento diez, entonces el rango débil. Entonces ya sabemos de que si yo no tengo menos DBO, entonces puedo, puedo hacer de que mi planta esté de tratamiento con las unidades que sean más simples, más fáciles de presión mantenimiento, que sea al menor costo, por lo tanto, la eficiencia también va a ser menor y me va a ser más económico, pero si yo tengo seiscientos DBO, entonces ya voy previendo de que mi planta tiene que tener una gran eficiencia de remoción de la DBO para poder cumplir con las normativas, ¿no? Entonces ya veo, yo voy previendo qué unidades de tratamiento puedo utilizar. ¿Qué más tenemos? Recuerden de que el requisito fundamental antes de proceder al diseño preliminar definitivo de un tratamiento de residuales es haber realizado el estudio de cuerpo receptor. ¿Qué cuerpo receptor, ingeniero? Bueno, entonces volvemos al segundo principio. ¿A dónde? Ya sabes qué es lo que tienes de agua residual. Ahora dime, ¿a dónde lo vas a llevar? ¿Cómo lo vas a disponer con esa agua residual? Si tú sabes que te está ingresando cincuenta litros por segundo, ya va a pasar por tu planta, pero esos cincuenta litros van a seguir saliendo. ¿A dónde lo vas a llevar? Existen tres opciones, por lo general, hasta el momento hay tres opciones. Uno, lo descargas a un cuerpo receptor. Puede ser un lago, puede ser un río. Otro, lo puedes infiltrar en el terreno, mientras que pues no vayas a contaminar fuentes de aguas subterráneas o aguas abajo, puede haber una captación de agua potable, no lo vas a pues contaminar sus fuentes de agua subterránea, ¿no? Sus ojos de agua. Otro, lo puedes reutilizar para riego de vegetales o plantas de tallo alto. Y también para tallo bajo y bebida de animales. ¿Podemos? Sí. ¿Por qué? Porque el agua residual es tan rico en nutrientes, es tan rico en nutrientes, contiene fósforo, contiene carbono, contiene nitrógeno, contiene el chon completo, que las plantas al momento de absorber estas aguas residuales, pues con esos nutrientes va a crecer, va a ser más productivo en los torrenos agrícolas. Claro que el agua residual tiene patógenos, pero estos patógenos al ser eliminados por el tratamiento terciario, ya se convierten en aguas que puedan ser utilizadas en procesos agrícolas, ¿no? Para reforestar sobre todo. Por lo tanto, es una muy buena opción. Muy aparte, nosotros tenemos de que la población a veces cuando aquí en la sierra, llueve, tenemos la cordillera blanca, la cordillera negra, tenemos ojos de aguas en la cordillera negra, ojos de agua en la cordillera blanca, tenemos ríos, tenemos lluvias, tenemos todo. El agua residual, pues ahí no es una opción de utilizarlo, ¿no? Hay cierta repulsión, utilizar agua residual, aún se ha tratado, que tú quieras, no hay nada más gracias. Entonces, ahí no es opción de reutilizar. Ahí lo puedes de repente llevar a un cuerpo receptor, a un río, o de repente, si no hay un río cercano, lo puedes infiltrar en el terreno. Entonces, ya sabemos cuáles son las opciones para nosotros saber qué vamos a hacer con esa agua residual. Bien, entonces, si ya sabemos qué vamos a hacer con esa agua residual, entonces vamos a estudiar el cuerpo receptor, y también vamos a determinar el grado de tratamiento de acuerdo a las normas de calidad del cuerpo receptor. Habíamos visto entonces de que las ECAs y los límites máximos permisibles son los que realmente son normas que vamos a aplicar. Hay dos. Entonces, los límites menos permisibles las aplicamos a la salida de mi plan de tratamiento justo en el punto de vertimiento. Y los estándares de calidad ambiental, lo vamos a aplicar en el punto de mezcla. O sea, cuando ya el agua residual se mezcló con el agua del río, ya hay una mezcla completa, entonces ahí voy a identificar. Entonces vamos a revisar un poquito de la normativa, ¿no? ¿Dónde está la normativa para que nos pueda dar más alcances? Bien. Vamos entonces a lo que son los límites máximos permisibles. A ver. Y los límites máximos permisibles para los suficientes en las plantas de tratamiento nos dice que después de mi tratamiento, aceites y grasas me permite hasta 20. Coliformes termotolerantes hasta 10.000. Demanda bioquímica de oxígeno hasta 100, la de VO. La demanda química de oxígeno, el doble, 200. El pH siempre en un rango neutro, de 6.5 a 8.5. Los óleos totales en suspensión en 150. Y la temperatura menor a 35 grados centígrados, ¿no? Entonces, estos son los, son los límites con la cual me van a fiscalizar. Si la planta de tratamiento cumple la eficiencia requerida, debe estar por debajo de estos límites máximos permisibles, ¿no? Por eso habíamos hablado. Si yo ya sé qué es lo que voy a hacer con el agua residual, cuáles son las normativas que voy a aplicar, y yo ya sé qué es lo que tengo, por ejemplo, si tengo 250 miligramos por litro de VO, que tengo, que voy a, de mi agua residual, que va a ingresar crudo a mi planta de tratamiento, yo digo, a ver, voy a cumplir con los límites máximos permisibles. ¿Cuántos de los límites máximos permisibles? Bueno, es, en DVO, 100. Entonces, 100. ¿Cuánto debo remover en mi planta? 150. 150 entre 250 significa que estamos hablando de un 60% de remoción de la DVO. Entonces, voy a mi normativa, o ese 090, del elemento de esas edificaciones, y busco, bueno, qué tecnologías me pueden ayudar a llegar a remover esa eficiencia de tratamiento, ¿no? Entonces, es como un equipo de fútbol, voy a jugar una pichanga donde necesito ganar el partido, así que los jugadores no son tan buenos, son un 60% eficientes, ¿no? O requieren que yo tenga un 60% de eficiencia para ganar ese partido con facilidad. Ah, entonces, voy a buscar a qué jugadores voy a llamar a mi equipo, y por supuesto, aquí va a estar el pretratamiento, va a estar el desarenador, el medidor de caudal y operador de caudal, en el tratamiento primario, entre otros. Vamos a buscar aquí el cuadro de eficiencias. Todos en el elemento de esas edificaciones, y le vamos a pasar las carpetitas, aquí están, por ejemplo. Procedos de tratamiento. Una sedimentación primaria me va a dar una remoción del medio entre el 25 y el ciento por ciento. Ya. Entonces, ya tengo a mí, recuerden que en una petal, pues, tenemos etapas de tratamiento. El pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario, tratamiento terciario, y si es que es requerido un tratamiento avanzado. Bien, entonces, eh, la sedimentación primaria, que es un tratamiento primario, ya tiene un treinta por ciento de remoción de la o sea, de un veinticinco, treinta por ciento. Ya. ¿Cuánto necesito? Sesenta. ¿Cuánto me falta? Me falta otro treinta por ciento más. A ver, ¿qué más tengo? Tengo lobos activados, setenta y noventa y cinco. Bueno, ya se decía mucho ya. Es como traer a a un jugador del Real Madrid, por ejemplo. Mucho ya. A ver, filtro percolador, entre un cincuenta y noventa por ciento. Ah, sí, creo que sería lo ideal. Bueno, un filtro percolador tiene un cincuenta por ciento, y cuando es un un filtro más pequeño, o también las condiciones climatológicas nos ayudan, puede tener, eh, un, hasta un noventa por ciento más, más eficiencia. Cincuenta, noventa por ciento. Entonces, voy combinando, ¿sabes qué? Entra, se queda en la banca, los dos activados, sale a jugar sedimentador, sedimentación primaria, y filtros percoladores. Entonces, con esos dos, ya podemos nosotros, eh, eh, hacer nuestra, nuestro tratamiento y cumplir con la normativa. ¿Qué más? De repente, yo necesito, eh, 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 lagunas aereadas, o zanjas de oxidación, o lagunas de estabilización. Mira, las lagunas también tienen, este, un setenta, ochenta y cinco por ciento de eficiencia en la remoción del adereo. De repente, pues, estoy en Piura, estoy en Suyana, estoy en Talara, y tengo, uf, terreno, pues, suficiente. Perdón. Las lagunas son más, más económicas, el terreno es muy barato, necesita, por supuesto, un mínimo de operación y de mantenimiento en la estabilización, no como ya hemos visto anteriormente, y muchos ya están viendo en el, en el país, sobre estas lagunas de estabilización, que las construyen, las abandonan, y se vuelve un foco infeccioso. Y después dicen que las lagunas no sirven, que las lagunas no funcionan, que las lagunas son un foco infeccioso. La realidad que es que te compraste un, un Ferrari, y nunca le hiciste mantenimiento, y ahora vas a decir que las Ferraris no sirven para nada. Entonces, ten en cuenta eso, ¿no? Todos necesitan mantenimiento. Si yo hoy día me compro, pues, mi terno, no lo lavo, ni, ni lo dejo de usar durante dos semanas, ya el terno se va a hacer un desastre. Y después voy a decir, no, esta marca de terno no sirve, mira cómo se ensucia, mira cómo se cae pedazos, mira cómo se pega mi cuerpo. Entonces, es lo mismo, es lo mismo, hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces, ya estamos entrando a temas de diseño de plan de tratamiento. Vean que estos principios son tan básicos, que a veces uno se complica con, a este, el diseño de un lado activado, el diseño de retorno a nivel fund ascendente, el diseño de un filtro percolador, y después decimos, si es, cuál es, dónde estará el problema cuando hacemos el diagnóstico, estará en la cámara de rejas, estará, y nos hacemos tantas bolas, que olvidamos estos principios. Saber qué es lo que tengo, qué es lo que, a dónde quiero llegar, a cumplir con el LMP, o cumplir directamente con las secas, y finalmente saber, pues no, cuál es la eficiencia de mi plan de tratamiento. Si ya sé que es mi plan de tratamiento debe tener una eficiencia del 50%, o del 60%, y mi planta, después de haber hecho mi diagnóstico, tiene una eficiencia del 40%, entonces ya sé dónde está el problema. Pero, ¿dónde estará? ¿En el tratamiento primario, secundario, terciario? Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, ¿qué más? Ya para entrar el tema de diseño de las cámaras de rejas, el diseñador y el panel partial. Vamos a ver aquí en, seguimos con la normativa, ya tenemos, ya conocemos esto, conocemos los límites más permisibles, bien. Ahora me dicen las ECAs, ya. Recuerden que las ECAs se miden dónde, en el punto de mezcla, ¿no? Las ECAs vamos a aplicarlas en el punto de mezcla. Es decir, si yo tengo un río que tiene, pues, 10 metros cúbicos por segundo de caudal, y mi plan de tratamiento tiene solo 100 litros, o puede tener 50 litros, o una pequeña localidad rural que bota un litro por segundo, eso no le va a hacer ni cosquillas a un río, ¿no? Que tiene una DVO de 2, una DVO de 0, una DVO de 5, una DVO de 10. Entonces, al mezclar uno o 100 litros contra 10.000, 100.000 litros por segundo, no le, eso no le hace nada, ¿verdad? No porque no le haga nada al río, no lo contamine, lo voy a descargar directamente. Sí o sí, tengo que cumplir primero con los límites máximos permisibles, ya que si no le hace nada al río, o si lo va, va a contaminarlo, ya sería un, un punto aparte. Pero primero, voy a ver que sí cumpla con los límites máximos permisibles, ya. Entonces, para cumplir con los límites máximos permisibles, dice que tengo una eficiencia que requería del 60%, ¿no? ¿Por qué? Ya dijimos, ingresas 250 a mi planta, debe salir 100, hay que remover 150. Ya, pero un momento, hagamos una pausa. Recuerden que todo ingeniero se diseña previendo el, en la situación más desfavorable. ¿Y cuál puede ser en una planta la, la, lo más desfavorable? Pues puede ser que no le hagan su mantenimiento. Entonces, si no le hacen su mantenimiento, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos mi planta voy a darle, eh, un poquito más de eficiencia de tratamiento como para que, eh, amortigue un poco el mal manejo de la planta, ¿sí? El, no lo puedo, pues, este, digamos, hacer muy eficiente la planta, porque, eh, a más eficiencia significa que necesitan más tratamiento, mayor, este, operación, mayor mantenimiento. ¿Ya, va? Entonces, eh, recuerden de que a veces cuando entra una carga, eh, de una conexión clandestina y que no cumple con los valores más imposibles, si le metió una carga fuerte, también puede ser una parte desfavorable. Entonces, ahí, por ahí, también le voy a, voy a amortiguar con eso, elevando un poco más la eficiencia del tratamiento. Pero, eh, esto no siempre más va a cumplirse, ¿no? No es porque el elemento de la eficiencia del tratamiento ya necesita, ya, operación o mantenimiento, nada de eso. Al contrario, necesita más. Pero, vamos a, vamos a, a diseñarlo, no solamente para que salga con cien y cumpla, sino por lo menos con noventa. Entonces, ciento cincuenta, perdón, está ingresando ciento cincuenta mi planta, va a salir noventa, y tengo que remover ciento sesenta, que sería ¿cuánto? Seventa y cuatro, sesenta y cinco por ciento de eficiencia de mi, eh, de mi planta. Ya, acá. Entonces, con eso ya voy prevendo de qué, qué tecnologías voy a estar utilizando. Ya. Ahora, vamos al otro punto. Como los tipos tienen un cuerpo de, eh, un cuerpo receptor, pues, un río, por ejemplo, tengo que saber, uno, cómo está categorizado ese río. ¿En qué categoría se encuentra en la categoría uno, categoría dos, categoría tres, categoría cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada categoría tiene un valor distinto de, de sus, de sus valores. Por ejemplo, la ECA en la categoría uno, la subcategoría A uno, voy a, eh, prever que la demanda de bioquímica de oxígeno, la de BO, debe estar en tres miligrados por litro. Entonces, si mi río ya tiene cinco miligrados por litro, entonces no voy a poder cumplir. O si mi río tiene, pues, eh, tres miligrados por litro, y voy a descargar yo, eh, noventa, aún con mi caudal, y de repente el río, pues, no tiene un caudal tan grande. Entonces, por ahí voy a, eh, voy a continuar, voy a necesitar que elevar mi eficiencia de tratamiento aún más. Entonces, primero vamos a conocer cómo está categorizado ese río. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí, en la categoría número tres, vamos a revisar que es, por lo general, que están clasificados los ríos, por lo general, no siempre, la de BO aquí me pide, por ejemplo, quince miligrados por litro. Ajá. Entonces, si me pide, eh, un valor mayor, mi eficiencia de tratamiento será menor. Lo cual me, me alivia. No es que, ah, si necesito cien por ciento eficiencia, ya lo pongo una planta con cien por ciento eficiencia. Es que no lo vas a poder diseñar. No hay una planta que tenga tanta, tanta eficiencia, ¿no? Siempre hay noventa y cinco, noventa y ocho, noventa y dos por ciento. Y cuanto más eficiencia, recuerden, va a necesitar energía eléctrica, mantenimiento, mantenimiento, electromecánico, entre otros más, ¿no? Va a ser el, va a necesitar un personal, pues, muy calificado para poder estar pendiente siempre de la planta. Entonces, eh, recuerden de que a veces, eh, los profesionales que pueden estar trabajando en las plantas de tratamiento, no disponen, pues, eh, no están en todo el país. Hay ciudades que sí pueden contratar a un profesional, es que no, ¿no? Un profesional no va a ir a ocho horas de, de viaje, eh, todos los días, teniendo el trabajo y familia en la ciudad. Entonces, eh, no siempre va a ser al pendiente, ¿no? Entonces, eh, todo esto, toda esta situación en la cual vivimos generalmente los países latinoamericanos, pues, nos hacen a prever de que las, las tecnologías de tratamiento tengan una suficiente, una eficiencia suficiente, nada más, para poder, eh, cumplir, ¿no? Si lo hago más eficiente, lo puedo hacer, pero sale más caro. Pero, eh, como tu ingeniero quiere máxima eficiencia con el menor costo. Y ese equilibrio se logra justamente dándole la eficiencia necesaria y suficiente. Bien, entonces vamos a ver. Eh, pero ¿cómo se, cómo se clasifican los ríos? ¿Dónde están clasificados? ¿Hay alguna normativa? ¿Cómo funciona? Aquí le pregunto, le llamo al al ministro del del ambiente, al ANA, ¿Quién le llamo, no? Por eso nosotros tenemos la normativa o la resolución jefatorial 056 del año 2018 del ANA, la Autoridad Nacional del Agua. ¿Quién administra todo lo que es agua en el país? Si encuentras un ojo de agua en tu terreno, no es tuyo, es del Estado, es de todos. Tienes que dejar tu permiso a lana. Claro que en el país, si se encuentra en un pozo, no le dicen a nadie, ellos nomás lo explotan, ¿no? Pero, recuerda, tienes que tener tu licencia de uso. Bien, entonces, aquí nos dice de que han hecho una clasificación de los cuerpos de agua lóticos y también de los lénticos, ¿O no? Ahora sabemos, tenemos otra nueva, ¿No? Este, definición, los cuerpos de agua lóticos, los cuerpos de agua lénticos. Todo esto lo podemos ver en el protocolo nacional para el monitoreo del agua, de los procesos hídricos, y también es del ANA. Aquí me explica todo lo referente a cuerpos de agua lóticos, cuerpos de agua lénticos, cómo hacer mi monitoreo, a qué distancia, por ejemplo, que es de un cuerpo de agua lótico, son los puntos de control en el cuerpo de agua lótico, se ubican fuera de la zona de mezcla, un punto aguas arriba, en una instancia de cincuenta metros, del vertimiento, y otro punto aguas abajo, en una instancia de doscientos metros, desde donde se realiza el vertimiento. Aquí ya me está diciendo, ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer mi monitoreo? A ver, un poquito más grande, no se ve la pantalla. Ahí está. Entonces, en cuerpo de agua lóticos, como es en Ríos, los puntos de control es cincuenta metros aguas arriba del vertimiento, del punto de vertimiento, y doscientos metros aguas abajo del punto de vertimiento. Bien. Eso significa que de este punto de vertimiento a cincuenta arriba, analizo y doscientos metros abajo. ¿Por qué? Porque ya doscientos metros abajo ya se asegura que el cuerpo de agua de la planta de tratamiento que está vertiéndose, ya se mezcló, ya hay seguridad que se haya mezclado, y ya podemos tomar con seguridad cuál es ese valor, ¿No? ¿Qué más? Aquí tenemos los principales cuerpos de agua lóticos, como quebradas, en la quebrada de las salinas, la garita, tenemos río Uchuzuma, Caprinda, río Samba. Por ejemplo, yo voy a buscar el río aquí en la ciudad de Huaraz, el río Santa, el río Santa Cruz, Santa Ana, Santa Eulalia, el río Santa. ¿Ok? Aquí el río Santa, por ejemplo, tiene diferentes clasificaciones, dependiendo de la longitud, ¿No? Los primeros treinta kilómetros están clasificados como categoría uno a dos, luego en los siguientes treinta y siete punto noventa ocho kilómetros como categoría uno a dos sigue hasta el kilómetro, los siguientes quince punto siete siete, esto se va acumulando, está en la categoría número tres. Entonces, mire, categoría uno a dos y categoría tres. Vamos a verificar cómo es la categoría A. Categoría uno a dos. Bien, vamos a ver aquí, categoría uno, subcategoría A dos, la categoría uno nos está diciendo que es de uso poblacional y recreacional. Y la A dos significa que está clasificado como aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. O sea, para consumo humano estas se potabilizan con tratamiento convencional que pueden ser filtros lentos, pre-filtros de grava, sedimentadores, cámara contacto de cloro, entre otros, ¿no? ¿Qué más? El valor de la DBO me dice que aquí tiene que estar hasta no más de cinco miligramos por litro. Ah, entonces, miren, si cuando monitorean este punto debe estar no más de cinco y yo estoy descargando noventa, ahí entonces aquí tengo que hacer un pequeño balance. ¿Cómo? Bueno, facilísimo. Si mi río tiene, por ejemplo, diez mil litros por segundo, mi planta de tratamiento tiene un caudal de descarga de diez litros por segundo. Ya, pero estos diez litros son por los noventa miligramos por litro de DBO. Y mi río me dice que tiene que tener cuánto, eh, tiene diez mil por hasta hasta cinco que puede contener. Digamos que ahorita mi río tiene, eh, tres, ¿no? Tres miligramos por litro. Entonces, esta es la carga orgánica. Ahora, yo tengo que sumar ambos para poder determinar cuál es ese ese balance. ¿Cuál? ¿Cómo voy a hacer esa fórmula? Es caudal uno por concentración uno más caudal dos por concentración dos es igual a caudal tres por concentración tres. ¿Cuál es ese caudal tres? El caudal tres sería sería los diez mil litros por segundo más los diez litros por segundo. Ese es el caudal tres. Y por la concentración tres. ¿Y qué es la concentración tres? La concentración tres es justamente ese máximo de cinco. Ese máximo de cinco a la cual debe llegar mi planta. Pero no lo voy a poner, pues, al límite, a cinco, ¿no? Vamos a ponerle a cuatro, por ejemplo. El pero, pero, entonces, si yo quiero identificar eso, debo decidir. Si yo quiero que salga con cuatro, entonces, ¿con cuánto voy a descargar mi planta desde el tratamiento? Acá vamos a poner el cuatro, va a ser cuarenta mil, cuarenta en carga orgánica. Por lo tanto, ¿con cuánto debe descargar mi planta de tratamiento? Con novecientos, con mil, ¿con cuánto va a descargar? Para que no supere. Miren cómo aquí tengo novecientos, acá tengo treinta mil, son treinta mil novecientos, prácticamente no, no llega a superar los cuarenta mil cuarenta, lo que me dice que estaría bien, estaría bien de que yo descargue de mi planta de tratamiento, esos diez litros que está ingresando a mi planta, con una debo de noventa gramos por litro, que no va a superar. Entonces, como ya me aseguré, entonces queda con una eficiencia del sesenta y cinco por ciento, ¿no? De mi planta de tratamiento. Pero, ¿qué pasa si sería lo contrario? Ya no tengo diez mil litros, no tengo solamente mil litros. Tengo mil litros, quiero que salga pues con cuatro, serían cuatro mil de carga orgánica, el río tiene mil litros por lo que ya trae el río, es digamos tres mil, la formativa me permite un máximo de cuatro mil, entonces, ¿con cuánto va a botar mi río? ¿Cuánto tenemos diez litros? Por novecientos, por noventa, ser novecientos. Miren cómo ya estoy prácticamente llegando al límite. Entonces, todavía sigo, sigo estando dentro. Entonces, ya cuando mi planta tenga, digamos, ya no mil litros, sino novecientos litros, por lo que yo quiero que llegue, son tres mil seiscientos, entonces aquí ya, miren, mi descarga de mi planta de tratamiento ya está superado, ya está superado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que aumentar mi eficiencia de tratamiento para que salga por lo menos con seiscientos de mi planta, ¿no? Entre mis diez litros quiere decir que tendría que salir de mi planta de tratamiento de ADVO de sesenta miligramos por litro para yo poder cumplir con los límites más impermisibles y también con los estándares de calidad ambiental. Si lo hago con, bajo esas, esos criterios, entonces, ya, ahora sí, ya sé, y llego por fin al tercer principio, que es el grado de eficiencia de mi planta de tratamiento de ADVO residuales, con cuánto va a estar. Y con esto ya llegué ya. Si ya sé cuál es la eficiencia que necesito para mi planta de tratamiento de ADVO residuales, allá, pues, ahora sí, con toda confianza y con toda seguridad, llamo a mis jugadores, ¿no? Voy a la normativa y digo, muy bien, necesito un, que me, que salga mi planta con sesenta de ADVO, por lo tanto, si quiero que salga con sesenta de la ADVO y está entrando un ciento cincuenta, entonces tengo que remover, a ver, un ciento cincuenta menos sesenta, son ciento noventa, entonces, en eficiencia sería un setenta y seis por ciento. Muy bien, aquí les voy a llamar para lograr esta eficiencia de tratamiento, no voy a llevar de frente, pues, ¿no? A los los activados, o a las plantas compactas, sino voy a tratar de ser, pues, más económico, ¿no? Que recuerden de que el diseño es económico y técnico, por lo cual es, a ver, ¿quién le puede ayudar? Ahí está, puede estar en las lagunas, puede estar en las zanjas, en las aireadas, lagunas aireadas, así como los activados, consumen bastante energía eléctrica, así que esas las dejo para una mayor eficiencia, sobre todo en zonas urbanas, que puedan tener, pues, ¿no? Un financiamiento fuerte y no sea un costo significativo para el usuario final, porque recuerdan de que tú, que estás en la ciudad, pagas en tu servicio de agua una tarifa de tratamiento de aguas residuales, del catariado, entonces el costo, si es demasiado grande, vas a pagar más. El afectado finalmente, ¿a quién es? Es el usuario del servicio. Por eso es importante que podamos nosotros identificar eso, ¿no? ¿Quién quiere pagar más? Nadie quiere pagar, ¿no? Te van a tocar tu porra, es ingeniero, no lo puede diseñar en vez de los activados con, no sé, algo más económico, porque ya no me alcanza a pagar. Ah, entonces, ahí está, ¿no? Al principio. Bien. Ya sabemos que, ahora, pues, vamos a ver el diseño, ¿no? Hemos visto las diferentes combinaciones que juntos pueden lograr eficiencia de tratamiento hasta un noventa, noventa y cinco por ciento de eficiencia. Tenemos con filtros biológicos o percoladores, todo el centro de subdescendente, los activados, el uso de oxidación, filtros de medio granal de recirculación, recirculación, ¿no? Entre otros. A ver, hasta ahí, hasta el momento, ¿qué preguntas hay para responder? ¿Cuáles son esas dudas? Porque, miren, hasta donde ya he terminado ahorita, con esos principios que les he expuesto, con esos principios van a ustedes determinar su eficiencia de tratamiento, cómo lo van a disponer, si lo van a infiltrar, si lo van a reutilizar, si lo van a alterar un cuerpo receptor, ya van a identificar su eficiencia de tratamiento y van a saber ya ahora qué unidades vamos a buscar para que logren esa eficiencia de tratamiento y si esas unidades que estamos pensando pueden ser ejecutadas en la zona de estudio. Aquí en Huaraz, por ejemplo, imposible poner laguna de estabilización. No hay espacio. Aquí el terreno en metro cuadrado está a mil quinientos dólares. Imagínense comprar un terreno para el laguna de estabilización. Imposible. Entonces, hay que buscar otras tecnologías, ¿no? Más compactas, que ocupen menos espacio, con energía, ya que aquí se dispone de energía. Entonces, se puede utilizar tecnologías que utilicen equipamiento electromecánico. Entonces, vamos ahora a definir qué exactamente vamos a utilizar para un diseño de aprendizaje de tratamiento. Así es como se diseña, o así es como lo diseñamos nosotros en ingeniería sanitaria. Las planes de tratamiento y agua residuales son los principios que tratamos a todos los profesionales de cómo, como especialistas, recomendamos tener en cuenta, ya que es bastante amplio este, este es un tema muy amplio, hay muchos factores que, que contemplar. Sin embargo, nosotros nos especializamos en la parte, ¿no? De diseño, operación, mantenimiento, puntualmente ello, por eso es que poquito más podemos rebuscarle en los términos y, y con eso poder ayudar a los demás profesionales para poder tener una gestión realmente del, de las aguas residuales que también es un campo muy, muy importante. Bien, vamos a ver si tenemos preguntas por acá. A ver, vamos a revisar el chat. Ingeniero, buenas noches. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches con todos los asistentes, saludos de la Comisión de Asuntos Ambientales del Colegio, del Consejo Departamental de la Libertad, del Colegio de Ingenieros. Tenemos varias preguntas, ingeniero Diana. Una de ellas, por ejemplo, y va referida específicamente a las, a los ingenieros que diseñan, ¿no? Y los que diseñan de gabinete, para ser más, más directo. ¿Cómo influyen las condiciones ambientales, no? O cuáles serían los factores de corrección para el diseño de las PETAR? Es decir, una planta que funciona muy bien en Trujillo, ¿podría funcionar bajo esas mismas características en Puno? ¿Qué opinión le merece? Gracias a la pregunta. A ver, vamos a ir nuevamente en los principios de diseño, y el, si bien en todos los ámbitos, todos los climas, hacemos, vamos a aplicar todos el mismo principio. Vamos a ver primero qué contaminante hay, no va a ser lo mismo las aguas residuales que se generan en Trujillo, que las aguas residuales que se pueden generar en Puno. Pueden ser similares, sí, ¿no? En Trujillo, por ejemplo, por el clima y todo, puede tener una notación más alta de agua, lo cual puede ayudar a que la carga orgánica esté un poco más diluida. En Puno, el frío, las condiciones, lo que se puede tener estudios de dotaciones, por ejemplo, en Puno, recién estuve haciendo un proyecto, y la EPS me indicaba que la dotación estaba cercano a los 85, en un trago de 85, 120 litros por habitante por día, ¿no? Habían estudios que habían hecho sobre los 85 litros, y ellos recomendaban utilizar más o menos una dotación de 120 litros por habitante potencia como dotación. Entonces, eso puede tener, elevar la carga orgánica, ¿no? El que más, el, todo el área de vertimiento, ¿cuál es esa composición? Hay universidades, hay hoteles, hay restaurantes, hay, pues está la misma municipalidad, hay mercados, todo ese conjunto finalmente van a aportar carga orgánica, y si cumplen o no cumplen con los valores máximos domiciliarias, se va finalmente a tener un producto de agua residual. Lo mismo va a suceder en Trujillo, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí en Huaraz. Por lo tanto, el, el, la calidad de las aguas residuales va a ser muy diferente, y yo lo he comprobado haciendo un estudio de tratabilidad aquí en las aguas residuales de la ciudad de Huaraz, del colecto Raymondi, donde hemos hecho un seguimiento de un estudio que con todo y trámite durante dos años, para poder determinar los parámetros biocinéticos para el tratamiento de las aguas residuales, utilizando tecnología de lodos activados. Se pudo identificar pues los, los coeficientes de consumo de oxígeno, los coeficientes de respiración endógena, la velocidad de consumo de sustrato, la velocidad de muerte de los microorganismos, la edad del lodo, la generación de la biomasa, todos esos parámetros finalmente nos han ayudado a poder comprender cómo es que la ecología microbiana puede ayudar y cómo se comporta bajo ciertas condiciones del agua residual. Entonces, por ahí, ya vamos a nosotros haciendo una caracterización del agua residual que ingresa a la planta, tanto en Trujillo como en Puno, va a ser muy, muy diferente. Bien, por lo tanto, si desde ahí es diferente, entonces, imagínense los, los sistemas de tratamiento. También tienen que tener, acondicionarse a las diferentes situaciones. Ahora, ¿qué hago con esos agua residuales? El segundo principio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde lo voy a disponer? En el caso de Trujillo, pues, lo podemos disponer a un río, lo podemos infiltrar, lo podemos percolar. En el caso de Puno, en Puno, por ejemplo, hay lagunas de oxidación que luego descargan al lagotiticaca. Entonces, estos están siendo, pues, la opción que se está optando es el, la descarga a un cuerpo receptor. Ahora, entonces, tengo que yo estudiar el cuerpo receptor, cómo está categorizado, y esto está en la categoría número cuatro de las secas. Podemos nosotros observar que en la categoría número cuatro, también tenemos subcategorías, a ver aquí, categoría dos, categoría tres, categoría cuatro, lagunas y lagos, tenemos la E2, que es de ríos, la E3, de ecosistemas costeros y marinos. Aquí hay lagunas y lagos, por ejemplo, cuando me dice DBO, la DBO me indica que es de, aquí está, cinco lagunas y lagos, cinco milagos por litro. Entonces, ¿cuánto yo estaré generando, o cuánto estaré entrando de agua, de cadena orgánica? ¿Cuánto debo remover en las lagunas de estabilización? Y cuando llegue al lago de Iticaca, y ese punto de mezcla cumplirá con sus cinco, pues entonces desde ahí ya es algo muy diferente a lo que es con el Trujillo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, recuerden que la DBO de Iticaca tiene una área, una zona protegida, que no permiten ni la explotación arícol, la explotación acuífera, nada de ellos, ahí están abasteciéndose desde esa captación, están bombeando agua residual, perdón, agua potable, pero agua potable, agua cruda, el lago de Iticaca, aguas del río de Iticaca están bombeando a todo punto, previo tratamiento y potabilización y luego distribuyendo, ¿no? Entonces, hay que proteger, es un recurso muy importante. Por lo que, desde aquí ya vemos que es todo muy diferente. Ahora, con esto nosotros podemos identificar las eficiencias de tratamiento, ¿no? Como sabemos, si va a descargar a la DBO de Iticaca y tiene que cumplir, que en el punto de mezcla tiene que estar con cinco mil grados por litro, entonces mi eficiencia de tratamiento debe ser mucho mayor. Y una laguna de oxidación bien cuidada, bien mantenida, hay investigaciones que el cual el ingeniero Guillermo Sumatsu ha realizado que es en el Perú, pues es el que ha hecho más investigación en temas de lagunas de estabilización, y él indica de que las lagunas de estabilización tienen una eficiencia de remoción hasta un 20, 20 miligramos por litro de la DBO, ¿no? Aunque en gabinete te pueda salir, pues, ¿no? Como una vez, recuerdo, estudiante, pues, me salía 3 miligramos por litro de mi laguna de estabilización y ya contento con eso cumplimos, y en la vida real, pues, la práctica no se puede llegar a esta eficiencia de tratamiento. Entonces podemos ver por ahí de que 20 miligramos por litro que salga de la laguna de estabilización en el punto de mezcla, hay que hacer un emisario submarino para poder emitir esas aguas residuales al lago de Iticaca, y esa mezcla, imagínense, va a ser, hay que tener una muy buena eficiencia para poder cumplir con esto. Por lo tanto, desde ahí, mis tecnologías de tratamiento que yo voy a utilizar, pues, tienen que ser muy diferentes, acoplarse al clima, a la topografía, al nivel freático, al tipo de suelo, entre otros más. Entonces, desde ahí ya vemos que es muy, muy diferente. Y vean cómo se puede responder esta pregunta tan solamente recurriendo a estos principios, que es lo que tengo como agua residual, a dónde lo voy a disponer esta agua residual, y con eso, qué grado de eficiencia voy a tener para hacer o diseñar mi plan de tratamiento. Si ustedes se llevan estos tres principios a casa y lo aplican, pues, prácticamente ya estamos contentos que estén participando en este curso. Entonces, recuerden esos tres principios que les va a ayudar muchísimo a poder identificar dónde es el problema y a solucionarlo. Y vamos a ver más tips, más tips, en cada diseño de estas estructuras. Por supuesto, háganos llegar sus preguntas, háganos llegar sus preguntas, para enriquecer mucho más este curso. ¿Alguna consulta más? Sí. Otra consulta. Con respecto a el comportamiento de los cuerpos, de un cuerpo receptor que tiene avenidas y también tiene tapa de estiaje. Cuando el punto de vertimiento, que es permanente, debido a que la población permanentemente está descargando agua residual, pero el cuerpo receptor en determinadas épocas del año, el caudal es cero, o está en sequía, o no tiene agua, discurriendo agua en el cuerpo receptor. ¿O qué acción usted recomendaría en este aspecto? Muy, muy buena pregunta. Tenemos un río que pues no está todo el año activo y estamos descargando un agua residual que con un caudal, con una carga orgánica, que en un momento, cuando hay épocas de máximas avenidas, está activo y se va a cumplir el punto de vertimiento, el punto de mezcla, y podemos cumplir por ahí, pues, con las secas, y con los LNP. Pero llegó un momento del año donde se seca. ¿Y qué hacemos? ¿Con quién hacemos el balance? ¿No? Eso más o menos es el contexto de la pregunta. Vamos entonces a responderlo porque eso también es un problema muy común. Vamos a buscar un mapa para mejor visualización de la respuesta. Bien. Les presento, esta es la ciudad de Horaz. Vamos a ver el mapa satelital. Aquí está mi punto de transmisión. Aquí está en el corazoncito. Pueden venir a visitarme. Este es el río Santa. Este es el río Santa. Tiene un caudal bastante fuerte. Categoría número 3. Bueno, ¿cuánto ya veo? 15.000 nubes por litro. Y tenemos aquí otro río. Este es el famoso río seco, que solo se activa cuando hay épocas de máximas avenidas. Y imaginemos que una plan de tratamiento está descargando aquí. Actualmente hay descargas y descorculazas de las viviendas que descargan directamente, ¿no? Como en toda ciudad a veces hay. No se conectan a la calle, en la alcantarillado ya, para qué vía utilizan para disponer de sabores y demás. Bien, entonces, si estamos en épocas de máximas avenidas, hay lluvias y todo, pues el río está activo. Por eso que la normativa en la orientación me decía, en la orientación básica de diseño me decía, conocer el cuerpo receptor y estudiarlo. Y prever para lo más desfavorable. ¿Cuál es lo más desfavorable? Justamente esto. Que es los, la época de estiaje. La época de estiaje. Cuando sucede esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver a dónde va a llegar finalmente este río capital? Solo va a servir como canal. Como canal. Se va a ir descargando el agua, pero va a ir buscando su cabinito, el agua residual, y va a llegar ¿a dónde? Ah, al río Santa. Ah, ya. Entonces, ¿cuál sería mi punto de invertimiento? Este sería mi punto de invertimiento, ¿no? Prácticamente. Pero, eh, no voy a dejar de cumplir con los LVP en el punto de descarga. En el punto de descarga. Ahí tengo que cumplir con los límites de posición permisibles. Finalmente, esto se va, va a llegar, pues, el, el suelo de este, eh, de la cuaca del río. Va a dar un, un tratamiento adicional que nosotros no esperábamos, ¿no? Porque, eh, va a ir una suerte de infiltración, pero se va a saturar el suelo y va a seguir de su recorrido. Se va a ir infiltrando, se va a ir saturando, y va a ir llegando a su recorrido. Se va a ir infiltrando, y así hasta que llega a un cuerpo de agua que esté activo, ¿no? Un río que esté activo, como en el caso del río Santa. Entonces, en el punto de mezcla, ¿cuál sería? A partir de este punto, a 200 metros, sería nuestro nuevo punto de mezcla para hacer el monitoreo. Entonces, ¿con quién vamos a identificar el, el, la zona de monitoreo? Con el río que esté activo. Espero haber resuelto con eso su duda. Y si hay otra pregunta más, por favor, ven cómo, eh, esto, por ejemplo, no lo conocíamos, y de repente en el curso no lo íbamos a tocar. Gracias a que ustedes están haciendo las consultas, están enriqueciendo más el curso. Bien. Ingeniero, ¿podemos continuar? Sí, por favor. Excelente. Muy bien. Entonces, empecemos, ¿no? Por el diseño de esta planta. Vamos a conocer qué estructura vamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestra camarita rejas, que es el, una de las mejores opciones. ¿Se puede utilizar otra tecnología? Sí. La que tú quieras, la que tú puedas inventar, la que tú puedas traer, no sé, de, puedas patentar, o traer una tecnología patentada, lo que tú quieras, pero debe cumplir con los principios. ¿Cuáles son esos principios que nosotros estamos buscando? Cada etapa de tratamiento, en mi planta, hay etapas de tratamiento. No es que ingresa el agua residual y de frente lo meto a un tratamiento secundario, o de frente lo llevo a un tratamiento terciario, o de frente lo llevo a un tratamiento avanzado, y después pongo mi cámara de rejas, luego pongo mi, mi filtro biológico, después le pongo la cámara de rejas, ¿no? No, no es lo ideal. Lo ideal es que yo pueda respetar las etapas de tratamiento de las aguas residuales en una planta. Y como pueden ver aquí, ¿cuál es la primera etapa? El pretratamiento, o tratamiento preliminar. Aquí yo puedo disponer de diferentes tecnologías, dependiendo de, por ejemplo, mi caracterización del agua residual, yo voy a poder saber si es que necesito una trampa de grasas, o de repente no. Solo con la cámara de rejas, el desarenador, el midor de caudal, va a poder suficiente. Por lo tanto, ven como sigue siendo muy importante el primer principio, que es conocer todo a la residual. Con el primer principio vamos a diseñar el, cuál es la, el ancho mínimo de la zanja, las pendientes, todo para que pueda haber un arrastre de todos esos solos que vienen. Y el principio de esta cámara, o ese tratamiento, o pretratamiento, tratamiento preliminar, es remover todo lo que sea, todos los sólidos que finalmente no van a poder ser tratados en las demás unidades de tratamiento. Vamos a, con esto, remover pues, basura, ramas, plásticos, todo lo que es residuos sólidos, no biodegradables, que finalmente llegan por una u otra manera en la plan de tratamiento, ¿no? Debido a que la población, pues, piensa de que el, la red de desagüe es el vaso, es un basurero, ¿no? Hay una chompa vieja, lo meten al desagüe. Él muere un animal de la casa, de la casa, mascota, lo que están criando, ya que muchos se están practicando bastante la crianza de animales en casa, ya, el desagüe, ¿no? Entonces, todo lo meten al desagüe. Latas, preservativos, bolsas plásticas, y eso, pues, no, no hay un tratamiento para estos, para poder degradar estas basuras. Entonces, el objetivo de mi tratamiento preliminar es proteger mis unidades de tratamiento, es acondicionar acondicionar las aguas residuales para que no haya ningún problema en las demás unidades, ¿no? Para que no se atoren las válvulas, para que no, la grasa no llegue a las demás unidades y finalmente me crean un medio anaerobio y mi tratamiento puede ser aerobio y me manobro todo el tratamiento. Hay, hay flotantes, toda una, una de las condiciones, ¿no? Proteger mis válvulas, tuberías, y todo lo que son mis conexiones. Lo más simple, lo más fácil, lo más económico, lo más técnico, es una cámara de rejas, un desagradador y un midor de caudal, porque hay que saber cuánto de caudal está ingresando actualmente a tu planta. Si tú puedes inventarte otra tecnología que haga lo mismo, excelente, nadie dice nada, y cuesta más barato, mejor. Es por eso que tenemos nosotros mucho en el mercado utilizando las tecnologías, plantas compactas, con lo que es tecnologías patentadas, ¿no? Aunque, por ejemplo, nosotros hemos, estamos por instalar una planta compacta y tendríamos que, el segundo expediente, hacer, pues, el desagradador, la cámara de rejas, el primer de caudal, y recién iba la planta compacta, ¿no? Entonces, sigue siendo la cámara de rejas el, el favorito del tratamiento de las visuales, cumple su chamba, es como el portero de la selección, ¿no? Bien, entonces, vemos de que la cámara de rejas es una pequeña estructura de concreto, una cajita, miren cómo están espaciadas estas, estas varillas, y podemos decir nosotros de que, eh, para el tratamiento o una cámara de rejas, pues, tenemos rejas finas, rejas gruesas, rejas medias, ¿no? Las gruesas son mayores, eh, las rejas gruesas, es cuando tenemos un espaciamiento de un cuarto de pulgada a más, y las rejas finas de un cuarto de pulgada a menos, de espaciamiento. Eh, se pueden poner rejas gruesas, luego rejas medias, y luego rejas finas, sí se puede hacer, ¿no? Pero ¿de qué va a depender? Nuevamente volvemos a tu estudio de tus amortizuales, tus sólidos suspendidos, cómo lo tienes, cómo está llegando a la planta con demasiada basura de los sólidos, cómo está. Entonces, es un estudio, volvemos a aplicar nuevamente al primer principio con un salto residual. Generalmente, pues, con rejas, eh, media, eh, rejas gruesas, eh, es más que suficiente, ¿no? Generalmente, no siempre. Podemos tener las mecanizadas, o también las manuales, como estamos viendo a continuación, ¿no? Aquí podemos ver los componentes del tratamiento, la criba, la trampa de sólidos gruesos, o rejilla, la placa para secado de los sólidos, las compuertas metálicas de cierre de entrada para cámaras de cerradores, cámaras de cerradores con dos, eh, las cámaras de cerradores son dos unidades, uno es porque cuando se hace mantenimiento en uno, tiene que estar otro en función de abierto. Compuertas metálicas y aforador de caudal, muy importante. También tenemos nuestras cámaras mecanizadas que habían visto en la clase anterior, ¿no? Estas utilizan un, eh, un tornillo helicoidal que, a modo de tornillo sin fin, va sacando todas las, eh, todas las basuras con la ayuda de una electro, electromompa. Y un adaptador electromecánico que va a ayudar a poder retirar. Eh, por supuesto, podemos disponer de, eh, contenedores, donde vamos a, eh, todos estos sólidos a acumular, vamos a utilizar cal para poder, eh, vaciarlos, para poder, eh, prever la contaminación, y como también algunos malos olores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la primera imagen que ustedes pueden ver, es, es, este es una, en la entrada a la cámara de rejas, y aquí ya nos, ya nos están utilizando, pues, un tornillo helicoidal, sino están utilizando una, una paleta, ¿no? Está bajando, acá está su, a su actuador, eh, equipado con, con poleas, y baja una, una especie de cuchara que saca los sólidos de la estructura y los deposita en esta, en este recipiente. También vamos a ver, eh, el tema del, en una parte de tratamiento, un canal medio, eh, extraño, que a veces podemos ver, miren ese, que, que, que canal, que ha pasado con el, con el constructor, ¿no? Con el maestro de obra, ha querido darle, un sentido divertido al canal, ¿qué ha pasado? No, sino que es un canal, el medidor de caudal, tipo partial, y vamos a ver ahora el diseño, eh, que tiene esta configuración para poder lograr ese resalto y poder hacer la medición de acuerdo al tirante. Bien, ahora sí, entonces, llegamos ya a la parte práctica, así que vamos, vamos a ello, yo que tengo mis plantillitas, por supuesto, las normativas que tenemos aquí en la gran carpeta, lo vamos a estar compartiendo para que les puedan pasar a todos que están siguiendo este curso. Eh, el tema de los planos, estas son las plantillas especializadas, tenemos planos y las plantillas en Excel para diseñar las plantas de tratamiento, como lo vamos a ver ahora. Eh, si alguien desea adquirir las plantillas, por favor, no duden en contactarse con Proyecto Ago a través del WhatsApp, a través de nuestra página, nuestra fanpage, también aprovecho de hacer mi, mi cherry, recuerden de que en Facebook solamente nos busca como Proyecto Ago, tenemos aquí envío, por ejemplo, todas las clases que hemos dictado en vivo, tenemos acá en inicio, ahí, aquí hay para lentillas para descarga, acá está nuestra plataforma educativa, virtual, que es de acceso libre, tenemos diferentes cursos en aportable y cedimiento, todos de sexo libre, solamente es como para darle un clic nada más, y a estudiar. Desde aquí pueden descargar los manuales de instalación, pueden acceder, el, si desean este curso pueden también comunicarse con nosotros para poder, poder facilitar las plantillas, ¿no? Pueden adquirirse en la plantilla. Nosotros utilizamos el 10% de los ingresos para poder capacitar a las organizaciones comunales, en comparación de mantenimiento, y se van a aportar, así que, así que es una, una muy buena inversión. Bien, ya tenemos las preguntas por componente, es, vamos a ver aquí, también de ese lado. A ver, está abriendo el civil. Vamos a ver, ahí está. Bien, empezamos con la cámara de rejas, ¿no? Esta es una estructura que justo vamos a poder conocer muy fácilmente, contiene un bypass, tiene, bueno, esta es la tubería de llegada, el diámetro de la tubería de llegada va a depender del diseño de la reacantariado. Generalmente puede ser 200 milímetros, en pequeñas localidades, va a llegar hasta 250, 350, va a llegar a diámetros mucho más grandes, para localidades más grandes, y es por eso de que el dimensionamiento es muy importante para esta cámara. Es importante de que en la, el diseño de esto pueda ser lo suficientemente adecuado para que funcione con un caudal mínimo, con un caudal máximo, es decir, que haya rastre con un caudal mínimo, pueda arrastrar los óleos, con un caudal máximo, que no se salga por la cámara, a ver esa estructura, y es por ello de que la importancia no solamente del, del tema diseño hidráulico, sino también del estructural. Va a contener un bypass porque en caso de que se pueda, que se sature demasiado, va a, aquí también hay otra rejilla, va a utilizar el bypass. Entonces va a ver por ahí el tema de la, eh, de que se asegura de que aún con, con problemas de mantenimiento, puede seguir funcionando la cámara de rejas. Pero, pero, eh, he visto plantas de que tanto bypass como cámara de rejas principal está saturada de basura y el agua por encima se está yendo y está ingresando a las demandas de tratamiento. Entonces es importante. Aquí nosotros vamos a conocer cómo, mira, esta es la disposición de la barra. Así que aquí podemos ver el espaciamiento, aquí lo podemos ver en perfil, y lo que estamos viendo aquí en el bypass, también estamos viendo el acabo, aquí está. Este es por seguridad, bueno, por el bypass. Ahí tiene su cámara de rejas. En la parte superior tiene una, eh, una plataforma en la cual el operador que hace, pues, con un rastrello saca toda la basura, lo lleva hasta aquí. Aquí tenemos unos agujeros que finalmente la va a agotear, pues, ¿no? La humedad va a volver a la cámara de rejas. Y de aquí ya puede esto llevarlo a un relleno de seguridad, a un pozo de seguridad, a un pozo de dispersión de nuestros óleos y echarle su cal y poder disponerlo. Entonces es importante ello. En el caso de una cámara de rejas mecanizada, lo que va a ver es, pues, es una, es un tornillo sin fin, un tornillo helicolidal para que pueda limpiar, ¿no? Aquí podemos ver las rejas finas, las rejas fijas, perdón, el canal de bypass. Y es una estructura muy, muy, muy simple, realmente. Su función es el, lo más, lo más simple posible. No hay nada de complicaciones y todo esto. Solamente hay que tener en cuenta las dimensiones y el espaciamiento de barras para que pueda funcionar adecuadamente según el tipo de barras que nosotros podemos tener, ¿no? Y que es importante conocerlo en lo que es la, en el predimensionamiento. Entonces ya saben. Bien. ¿Qué otras más podemos observar? ¿Qué otras detalles? Bueno, que tiene sus detalles de su reclaje de acero inoxidable. Aquí el pleno ya está dibujadito. El acero es, por ejemplo, platina de una pulgada media por un cuarto pulgada, el espaciamiento. El perfil en L también tiene sus dimensiones y cómo debe estar predispuesto para poder anclarlo a la caja de concreto. Aquí, por ejemplo, tenemos las longitudes, 85 centímetros, 15, para poder doblarlo. Y el, esto finalmente va a salir también de un resultado de cálculo. Especificaciones generales. El, el concreto siempre va a ser de 210, ¿no? Resistencia. Aunque se está utilizando ya últimamente el 280, pero recuerden que el concreto sea para, o cualquier obra de, de, que contenga agua residual, puede ser alcantarillado, puede ser planta de tratamiento, debe ser el cemento tipo, o la tipo 5, ¿no? Resistencia a los sulfatos. Bien. Vamos a empezar con el diseño, entonces. Aquí está. Bien, en esta planta de tratamiento, el que vamos a diseñar, en este caso, tiene el cámaras rejas, tiene su canal partial, tiene su tanque séptico, tiene su lecho de secados, tiene su filtro biológico, tiene su pozo de percolación, tiene su cámara de contacto de cloro, y el balance de masas, que es muy importante, ¿no? También tenemos para el diseño de una planta de tratamiento con tanque y tanque y moff, igual cámara de rejas, desarenador, canal partial, tanque y moff, lecho de secados, filtro biológico, pozo de percolación, cámara de contacto de cloro, el balance, que es muy importante, y finalmente, a ver si cumple o no cumple con la normativa. Así que, todo eso vamos a estar viendo en las siguientes clases, ¿no? Bien. Empecemos, entonces, diseñando la cámara de rejas. Bueno, para esta plantillita es muy fácil, hay que poner el nombre del proyecto, a dónde pertenece, para que ya todas las personas puedan jalar esa información, ¿no? En la parte azul vamos a poner todos los datos. Bien, llegamos al cálculo hidráulico de la cámara de rejas. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, nuestro caudal promedio, el caudal máximo diario, el caudal máximo horario, el caudal mínimo. Importante el caudal, el promedio, horario y el caudal mínimo. Estos caudales nosotros vamos a poder identificar los aceleros, eso va a estar si en base a nuestro aforamiento o lo que podemos calcular en base a la dotación de agua. Recuerden de que si yo consumo, por ejemplo, mi localidad necesita un caudal máximo horario de 50 litros, si me tengo por 80%, esos 40 litros van a llegar finalmente a la red del camparellado, le sumaremos el caudal de infiltración, de condiciones cerradas y llegará a mi plan de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces va a depender mucho del estudio de la demanda de agua para podernos determinar con el 80% de contribución, los caudales de infiltración, caudales de condiciones cerradas, entre otros, para determinar exactamente cuáles son esos mis caudales. Entonces, muy, muy importante. Bien, los parámetros de diseño son, pues, todos están sacados de la normativa, las barras son de forma rectangular, tenemos el valor de K, el espesor de la barra, entre 5 y 15 milímetros, o sea, es decir, estamos hablando de un cuarto de pulgada, porque estamos refiriéndonos a una reja gruesa. Si queremos una reja fina, que también podemos calcularlo, entonces podemos utilizar un espesor menor a un cuarto de pulgada, ¿no? La separación entre barras, una pulgada, estos son, en la fuente de las certificaciones, que más, tenemos la separación entre barras, la profundidad, la velocidad de las barras, esta va a estar entre un 60 a un 75%, la velocidad que va a pasar el flujo de agua entre las barras, ¿sí? Tenemos que asegurar eso. Y el, la velocidad antes de las barras, antes de las barras entre un 30 a 60 metros por segundo, no queremos que todo llegue a velocidad, sino que nos permita con una velocidad de 0.3 que es una velocidad mínima para evitar la sedimentación a 0.6 y poder ir eliminando todo lo que son basura, plástico, ramas material inorgánico material plástico, material que no tiene que ver con el tratamiento el ángulo de inclinación de las barras se recomienda entre un 45 o un 60% en este caso vamos a utilizar un 45 grados la fuerza de la gravedad nosotros lo conocemos y el coeficiente de rugosidad del canal de un canal de concreto es 0.013 ¿no? ese es adimensional aquí tenemos todos los parámetros de diseño para empezar a diseñar la planta esto lo vamos a modificar a excepción de que queramos diseñar digamos rajas finas y modificamos el espaciamiento o el espesor de las barras ¿qué más? el ancho del canal por ejemplo si yo tengo para este caudal voy a utilizar pues 30 centímetros o 0.3 metros porque mi tubería según mi plano de ingreso es de 20 centímetros o 200 milímetros lo que generalmente es un diámetro de la tubería emisora en una localidad que tenemos de un caudal promedio de 1.61 o sea más o menos estaríamos hablando de cuántos habitantes 1.61 por 1. 1. 1. 1. 1. 1.61 ¿se cae el medio? a ver ¿dónde está? sí cae el medio 1.61 esto estamos hablando de si es una localidad vamos a ponerlo un ámbito rural está definido por una población menor o igual a 2.000 habitantes un ámbito urbano está definido por una población mayor a 2.000 habitantes este caudal por ejemplo puede ser por una localidad rural significa que es menor de 2.000 habitantes donde una notación de agua que utilizan vamos a poner pues una zona de sierra es 80 litros por segundo ¿no? por 80 por 3.600 segundos un día tiene 86.400 segundos lo que significa que si multiplico por 1.61 que es el acabado de promedio yo tengo el volumen de agua en un día en litros por día la dotación que es 80 estaremos hablando de 1.738 habitantes la dotación la dotación de agua residual es más o menos el 80% entonces en vez de dividirlo por 80 lo dividiríamos entre 60 porque el el 80% de 80 litros sería 8 por 8 64 ¿no? entre 64 litros entonces estamos hablando casi de una población de 2.173 es decir una población de 2.000 habitantes con más o menos el aporte de agua residual por infiltraciones con ediciones cerradas con todo ello estaríamos llegando a este caudal entonces no es una localidad tan pequeña ¿no? es una localidad muy muy importante bien ¿qué más? el 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 campo de eficiencia de las barras también se ha dispuesto esta plantillita para poder nosotros sustentar el proceso de cálculo siempre cuando presentamos un proceso de cálculo para el Ministerio de Vivienda alguna institución que va a evaluar el diseño pues te dice ¿no? ya pero ¿por qué te sale 1? ¿por qué te sale 80%? ¿no? ¿dónde está tu el tu procedimiento ¿no? esta pues ha sido el predispuesto con lo necesario como para poder decir mira ¿de dónde estoy sacando tus valores? ¿cómo se llaman estos valores? ¿cuáles son las unidades? ¿cuáles son sus coeficientes? y ¿cuáles son las fórmulas que estamos utilizando? de esta manera se eliminan dudas va a ser más claro para el evaluador del proyecto ¿qué más? podemos nosotros prever que en la cámara de rejas por ejemplo para determinar la eficiencia estamos en la separación entre entre barras el espesor entre barras y aquí felizmente ya está prácticamente corriendo todo lo necesario para que solamente puedas evaluar es importante no solamente ingreso mis datos y ya pues ya está el diseño hay que evaluar si es necesario por ejemplo un deficiente 80% está es lo correcto si me saldría una deficiencia de 50% ¿qué está pasando? de repente aumento mi separación o disminuyo mi separación entre barras eso es lo importante que hay que poder nosotros evaluar para el cálculo del caudal del escribas por ejemplo tenemos aquí ya la fórmula sobre el caudal máximo horario la velocidad de las barras y el área útil el área útil del caudal aquí me va a salir en función del caudal y la velocidad que nosotros hemos adoptado entre las barras ¿no? con la segunda normativa de 0.6 0.7 entonces estamos adoptando 0.7 ¿qué más? el área del canal de la criba el tirante máximo del canal el tirante el radio hidráulico la pendiente del canal de la criba todo esto está saliendo pues en función a los datos iniciales ¿no? tenemos que estar evaluando pues la pendiente el radio hidráulico el tirante el área del canal y que finalmente va a correr todo automatizadamente pero pero tenemos que ver por ejemplo aquí está saliendo que está correcto la velocidad del canal en el canal está saliendo correcto ¿de cuánto? de 0.56 correcta según el reglamento de certificaciones ¿qué pasaría? por ejemplo mi ancho canal le digo 20 centímetros todavía va a decir cumpliendo voy a poner el 0 0.30 el diámetro de ingreso por los 20 metros ah ya acá está esto me estaría me estaría modificando por ejemplo el cálculo de la zona de transición me estaría modificando bueno aquí ya está ya el resultado entonces con estos primeros valores que queremos que se determine vamos a querer llegar nosotros a una velocidad de 0.56 y mis dimensiones de ancho de canal mis dimensiones de tubería de ingreso tienen que estar que tienen que cumplir con esa velocidad mínima aquí por ejemplo ya me he calculado hasta el número de las barras número de barras para la crib ¿qué más tenemos aquí? tenemos también un cálculo de la pérdida de carga en las rejas para esto vamos a utilizar estas ecuaciones según Kirchner para las redes de barras que eso está adoptado velocidad y gravedad pérdida de carga que es su cálculo factor de extensión rectangular expresión de la barra dato separación entre barras todo esto va a ir jalando de los datos iniciales según Mezcal y Evi las rejas cuando se obstruyen pues la velocidad de las rejas no debe superar el 50% de la obstrucción ¿correcto? entonces bajo esas condiciones nosotros vamos a hacer el cálculo aquí todo está ya ingresando estos valores y ya ahora sí viene el cálculo de la altura de la reja en base a toda esta información que ha sido ingresada según normativa vamos a ya empezar a hacer el cálculo de la longitud de la cámara de rejas entonces la altura de la reja aquí está ángulo de inclinación longitud de cuánto está haciendo el resultado de un metro proyección horizontal y proyección horizontal de la reja esta proyección horizontal vamos a verlo acá esta proyección horizontal es esta de acá 70 centímetros esta es la proyección horizontal ¿no? ahí está ¿bien? el cálculo también de la zona de transmisión nosotros vamos a poder de que si mi ancho de canal es de 30 centímetros mi diámetro de tubería de entrada es 20 centímetros mi ángulo de dirección es 12.5 grados entonces mi longitud va a salir unos 20 centímetros de la zona de transición ¿ok? el material cribado el material cribado va a tener 3.56 litros por día y eso acá tenemos por ejemplo de la B690 nos dice que la altura en milímetros para la cantidad de litros del material cribado que vamos a tener de agua residual y finalmente el cálculo del vertedero de salida en el caso de que se pueda tener un vertedero de Palmer Moulos por ejemplo cuando son caudales pequeños cuando tenemos caudales pequeños como de 10 menor a 10 litros por segundo es mejor utilizar en vez de canales partial también un vertedero para poder aforarlos el canal partial a veces cuando lo hacen para un caudal tan pequeño lo hacen pues el constructor como todo el plotter tiene como verá todos sus quiebres lo tienen que hacer en obra estos son los estos son los quiebres que tienen que hacer en obra entonces son tan pequeñas esas dimensiones que ese no lo logra hacer para esos casos es mejor que lo haga prefabricado de material plástico o de PVC para poder darle esas longitudes exactamente porque si trata de hacerlo esto en obra no queda no lo va a hacer perfectamente y vemos que cuando hemos hecho escutado de obra en campo es bien bien complicado de que mesa de obra pueda llegar a esta exactitud igual al operario pueda llegar a esta exactitud bien con todo eso entonces nosotros podemos determinar cuáles son las dimensiones de mi cámara de redes vayamos ahora a ver nuestro canal partial que ya nos quedan 20 minutos la hora avanza la hora avanza rápidamente bien aquí nuestro canal partial igualito nuestros caudales y diseños son muy importantes ya están ingresados estos también ya están ingresados el ancho de la garganta esto pues está buscando en base a la información ingresada está haciendo una búsqueda en la tabla sobre el ancho de garganta recomendado el cálculo de altura del agua para caudales diferentes aquí también ya está según la fórmula caudal máximo horario caudal medio caudal mínimo está haciendo los los cálculos para determinar las alturas y con eso en base a ello poder dimensionar mi canal partial aquí también está el cálculo del resalto ya identificado y vean como en base a esto podemos nosotros estar dimensionando esta plantilla te ayuda rápidamente a dimensionar el canal partial entonces ¿qué es lo importante? es importante que nosotros podamos evaluar si está bien las dimensiones si va a cumplir si es demasiado pequeño o están bien las dimensiones eso es importante cuando ya uno ya tiene ya el tema de las plantillas de cálculo pero no reemplaza al criterio del ingeniero recuerden de que el ingeniero ahora pues ya que hay software plantillas y todo se tiene que concentrar ya en la evaluación en los principios en los criterios que es que es más importante planos por componente vamos a nuestro canal partial recuerda que si ya haces plantillas puedes contactarte con nosotros con el proyecto agua para poder adquirir plantillas y no te olvides de la certificación a cargo del colegio de ingenieros en la comisión de asuntos ambientales para que puedas certificarte con ellos bien aquí tenemos por ejemplo las dimensiones bueno aquí están los planitos vean este ese nivel de detalle que a veces no en obra es complicadísimo de hacerlo con la mezcla encima entonces cuando son pequeños canales parcial eso no lo van a hacer te lo van a hacer pero va a salir una monstruosidad entonces si tú ves un canal parcial pequeño de concreto por ahí vas a empezar a dudar si está marcando bien el caudal porque en obra no lo van a hacer exactamente es mejor hacerlo prefabricado y llevarlo e instalarlo entonces cuando tú vayas a evaluar tu caudal entonces lo que tienes que hacer mejor es te fías buscas el vertedero y te fías mejor del vertedero bien vayamos ahora a dimensionar el desalendador vamos a buscar aquí 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 está bien para el cálculo del desalendador igual bueno tenemos los caudales de diseño los parámetros hay que buscar información sobre la desalendada relativa esto lo hemos sacado del CEPIS el diámetro de la partícula a ser removido recuerden que el desalendador va a remover partículas de 0.20 milímetros la viscosidad cinética la velocidad horizontal la velocidad de sedimentación la tasa de remoción el coeficiente del uso del canal esto ya lo sabemos nuestros anchos de ingreso del desalendador también lo sabemos la temperatura que también juega un campo importante y el resultado de campo y el cálculo del ancho del desalendador con esto nosotros vamos a poder en base al caudal máximo horario saber cuál es la velocidad y el área de nuestro canal con esto nosotros podemos determinar cuál es el ancho y la altura de nuestro canal en base al ancho del canal recomendable la altura de nuestro canal todas las fórmulas están libres para que se puedan ingresar verificar ser modificados lo que ustedes deseen ¿qué más? la altura del canal ahí está la velocidad de sedimentación con todos los datos anteriores que vamos a poder determinar vamos a buscar longitud acá entonces tenemos una longitud teórica de 2.83 según la norma se adiciona 25% de longitud a cada lado del desalendador entonces más eso ¿cuánto sería? seríamos hablando de 3.50 metros que tenemos al final ¿qué más? el cálculo de la pendiente del canal para que pueda pues en base a ese caudal que estamos teniendo en una cual va a ser la pendiente mínima 0.1 o un 5% como para que pueda llegar o pueda haber arrastre y finalmente el cálculo de longitud de la zona de transición el ancho total del desalendador el ancho del ingreso y el ángulo y como también la longitud ahí está entonces ya tenemos nuestra cámara desalendador ya predimensionado buscamos nuestro planito y ahí está recuerden que siempre va a tener esta estructura dos cámaras ¿no? uno va a estar en funcionamiento otro va a estar en limpieza aquí tiene un pequeño canal es una tubería de limpia para poder todos los óleos que finalmente llegan poder ser removidos a través de sus válvulas aquí por ejemplo al igual que hay una cama de rejas mecanizada que puede ser una limpieza manual o limpieza mecanizada los desalendadores también tienen el mismo dispositivo y eso lo hemos visto en los fotograferos de la primera clase de las fotografías que pueden remover todos estos sóleos que van quedando en el fondo del desalendador e incluso utilizan flotadores para poder aumentar la eficiencia de la remoción de estas arenas todo lo que es flotante finalmente va a pasar todo lo que se pueda sedimentar va a poder quedarse y a través de los de estos tornillos helicoidales va a poder remover la carga o los sedimentos que quedan bien hay más detalles en los planos que pueden ser utilizados para poder ustedes verificar bueno como el diseño y evaluar en qué punto estaría fallando más o menos cada estructura bien con eso prácticamente hemos logrado el objetivo de la clase de hoy que es predimensionar el pretratamiento ya estaríamos con la siguiente clase vamos a ver sobre la siguiente etapa de tratamiento que es el tratamiento primario cuáles son esos objetivos que finalmente a mí me van a ayudar a también evaluar entonces hasta el momento si yo llego a un ampliante tratamiento de agua residuales y veo que la cámara de rejas está saturada entonces imagínense uno están llegando a obstruirse válvulas conexiones tuberías está pasando más un tratamiento material no cribado que está obstruyendo o generando malos olores al reducir la eficiencia de tratamiento de las demás unidades entonces si una planta huele mal y te dice ingeniero usted que es ingeniero ambiental usted que es ingeniero sanitario por favor ayúdenos cómo podemos solucionar la planta esta planta está hace años construido y ya necesitamos creamos otra planta de tratamiento usted ayúdenos por favor o cómo solucionamos entonces primero revisamos la primera etapa de tratamiento que sería el pretratamiento y si tú ves que está saturado de basura ya sabes qué problemas va a ocurrir más adelante la cámara de rejas no está permitiendo que tenga una buena eficiencia de tratamiento el tratamiento primario el tratamiento secundario los cuales están removiendo la carga orgánica entonces si una planta huele mal si no está cumpliendo con los límites máximos permisibles si no está cumpliendo con las secas ya sabes dónde revisar primero que sería la cámara de rejas y si esto no tiene un periodo de limpieza adecuado entonces estos problemas son más comunes puede ser que para tu día de visita de campo el operador ese día lo limpió temprano la cámara de rejas ya lo viste limpiecito pero las demás unidades como están construidas tienen malos olores la eficiencia de tratamiento no va a ser lo mismo entonces tienes que preguntar a ver usted cada cuánto tiempo viene haciendo limpieza la planta cuántas veces al día limpia la cámara de rejas cada cuántos días se está haciendo la limpieza entonces aunque lo ves ahorita limpio pero tú vas a ir preguntando si tiene un cronograma para poder hacer sus mantenimientos si no tiene nada de eso y solamente va cuando se le ocurre o cuando va a ir el visito o va a haber gente entonces ya sabes por dónde empiezan los problemas de la planta y cuáles son tus recomendaciones implementar un cuadro semanual mensual y anual donde vean mira mantenimiento de las unidades de tratamiento en esta en esta época en esta fecha en esta fecha en esta fecha cabarrejas todos los días tres veces al día según vas viendo cómo se van acumulando los los ensayimentos bien ya que sigamos a la última parte por favor la intervención y las recomendaciones y el conocimiento que nos va a iluminar el ingeniero el para poder ya completar esta parte del curso o esta esta clase ingeniero adelante ingeniero para informar a los participantes el ingeniero ángelo llana él es consultor proyectista y por eso la importancia de contar con sus conocimientos su sapiencia su experiencia el ingeniero no sé si puede compartir con usted su correo su teléfono lo están solicitando en el chat ah bueno el para poder digamos contactarse con nosotros solamente puede ingresar a la página de facebook aquí ustedes van a poder buscarnos como proyecto agua vamos a entrar ayúdame ahí está ¿no? vamos a entrar a proyecto agua somos más de 75 mil likes 108 mil seguidores la comunidad de proyecto agua y aquí están los números de teléfono si me escriben directamente al whatsapp es más rápido para poder compartir el correo electrónico cualquier consulta cualquier lo que tengan ustedes en duda por resolver o pueden acceder directamente a nuestra plataforma de capacitación todos estos cursos que estamos viendo ya las tenemos aquí todos son de acceso libre pueden ustedes ver las distribuciones en vivo pueden ver descargar plantillas de aquí pueden ver tutoriales que tenemos que ya van a seguir siendo subidos tenemos más más tutoriales para subir tenemos las normas y manuales esto es importante que todos estén actualizados todo por supuesto de descarga gratuita por ejemplo aquí tenemos la normativa rural una normativa urbana aquí tenemos guías para la construcción de manantiales reservorios tanques y mof tanques sépticos cosecha de agua desinfección del agua guía para elaborar el plan de residuos sólidos tenemos bastantes manualcitos que podemos seguir subiendo para que puedan ustedes descargarlos como también tenemos libros aquí en nuestra plataforma tenemos libros para que ustedes puedan descargar tenemos alrededor de 50 libros un libro muy importante que les voy a recomendar es el libro de Ramalo de tratamiento de agua residuales lo pueden descargar lo saben lo difícil que me ha sido conseguir este libro sobre todo conseguir en línea de descarga es de acceso libre sí el libro lamentablemente para buscar y descargarlo es completamente complicado pero es un libro muy muy completo y muy muy buscado tenemos aquí otro libro importante sobre parámetros de diseño de agua residuales este librito me ha ayudado muchísimo en mi investigación en tratamiento de agua residuales por ejemplo aquí ustedes van a poder encontrar todo el tema de parámetros de diseño de agua residuales y es más si quieren hacer su tesis para su maestría aquí también indica cuál es el procedimiento para que ustedes puedan realizar esto a mí me ayudó bastante para hacer mi tesis de investigación que indica no solamente la parte teórica conceptual sino también experimental inclusive qué necesitas qué equipos y materiales qué procedimientos para que tú puedas desarrollar hacer tu plan de tesis finalmente sea aprobado y hacer la investigación y habla de muchos muchos temas importantes como la hidratación en aguas residuales inclusive te dice cómo interpretar te habla sobre determinación de parámetros biocinéticos hay de flotación de floculación también qué más métodos para controlar sistemas de nodos activados es un un documento muy muy rico es de gran 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 provecho otro por ejemplo es de la investigación hay un manual que es importante les quiero compartir normas y manuales este manual acá está observación microscópica nodos activados por ejemplo acá vamos a ver también esto si bien yo con mi co autor colega ingeniero hemos hecho la investigación y vemos cómo hemos estado haciendo en laboratorio este manual del grupo bionicadores sevilla es pero uno de los materiales biográficos muy de muy buena reputación y nos ha ayudado bastante cuando hemos identificado por ejemplo tenemos solución microscópica hemos identificado los modos altas presentes en la etapa inicial pero identificar esto en un sistema de tratamiento de aguas residuales que te indica ya lo identificas y ya lo viste pero qué te dice ah ya te dice que cuáles son sus características ecológicas cuáles son las características funcionales o sea si tú lo estás viendo ahí es porque porque está en una etapa inicial está en una etapa final está tu planta funcionando mal está en una etapa de arranque de tu planta o está tu planta está marchando muy bien entonces identificando los microorganismos nosotros podemos identificar también los problemas pues es muy importante que puedan ustedes hacer este material y además saber de que microscópicamente nosotros podemos identificar los problemas que pueda tener mi planta de tratamiento y darle una solución mucho mucho más fácil entonces es un material muy muy bueno que les puedo también dejar aquí así que el correo y todo se encuentra mi correo personal por supuesto está solamente inscríbanos al whatsapp aquí está el número de whatsapp y rápidamente nos comunicamos ¿no? muy bien parece que el tiempo nos ganó ha estado muy interesante la clase o de repente yo solito no voy a estar en la clase que dicen es el público somos 194 24 la verdad que han superado las expectativas tenemos están siguiendo los múltiples las últimas preguntas pero como digo estamos seleccionando el tipo de pregunta que está acorde con el desarrollo del tema y a medida que vamos avanzando estamos tomando nota de las de las preguntas para que sean concordantes con la exposición también comunicar que la certificación la certificación está a cargo de la comisión de asuntos ambientales del consejo departamental de la libertad del colegio de ingenieros y existen dos tipos de certificación primero por participar ¿no? el costo ya ha sido es de 35 soles el costo por participar y el costo por aprobar el curso porque también la idea es no solamente escuchar la clase sino también demostrar cuánto se ha aprendido aprobar el curso para todos aquellos que deseen rendir el examen de aprobación del curso el costo es de 50 soles esto está destinado también los fondos que se recaudan están destinados para seguir contactando con profesionales de la talla del ingeniero ángelo llana unarris que como ustedes saben con amplia experiencia conocedor del tema nos permite pues ir cumpliendo con los objetivos que tenemos en esta gestión en el colegio de ingenieros la libertad ir contactándonos con ingenieros de este tipo de este nivel y poder contribuir a la formación y mejorar y fortalecer el desempeño profesional ingeniero no sé si hubiese algo adicional estamos escuchándolo para su despedida eso sería todo de mi parte ya para recargar baterías para el día viernes a las 7 de la noche a 9 para allá con la clase número número 3 la clase también la ha grabado en la plataforma de proyecto agua si la clase está siendo grabado tanto en youtube como en la plataforma de proyecto agua entonces tenemos la información para compartirla igualmente a los participantes se está creando una carpeta con toda la información que el ingeniero ángelo llana está compartiendo con ustedes habíamos dicho esta información para todas aquellas personas que están hasta el final y han demostrado interés preocupación esfuerzo dedicación en aprender más que todo esa información si es gratuita se les va a entregar a todas aquellas personas que están de acuerdo con las asistencias han cumplido con estar presente en vivo estamos en vivo en todas las clases entonces sin más preámbulos ingeniero nos estamos viendo el día viernes a las 7 de la noche con la tercera clase y igualmente como el día de ahora súper interesante bastante motivadora con la información de primera de primera mano y de muy buena calidad entonces nos estaríamos viendo ingeniero el día viernes a las 7 de la noche para continuar con el curso planta de tratamiento de aguas residuales municipales diseño operación y mantenimiento no sé algo adicional ingeniero para terminar muchísimas gracias y nos vemos el día viernes listo gracias nos vemos buenas noches gracias